¿Cómo están chicas? Bienvenidos a una vez más al canal, espero que estén muy bien. Y sí, ya les quiero presentar el haul del mes de noviembre, que principalmente han sido cosas que han salido como para las colecciones de navidad, sobre todo lo que es MAC, que fui, no fui al lanzamiento en realidad, fui a los días después, así que vamos a empezar. Y hoy día voy a agregar otras cositas más que son nada que ver con maquillaje, pero sí las quería compartir con ustedes porque me han encantado. Y primero, vamos a empezar entonces maquillaje y después el resto de las otras cosotas. Y lo mejor es empezar con el orden de las boletas porque si no aquí me queda un chimichurri. Y lo primero es este iluminador, que yo también lo ocupo como una prebase para dar luminosidad al rostro, que es de Lush, que es el Feeling Younger. Que sí se lo había mostrado en otro video. Y es una cremita, como en textura crema pastosa. Y espero que lo puedan ver, como el efecto que deja. La verdad las cosas que me gustan bastante, pero sí la encuentro así como... Me gustaría que fuera más líquida, no sé si me entienden. Y esta crema de Lush tiene un valor de... Y esta crema tiene un valor de $13,990, que no es barata, pero sí había escuchado muy muy buenos comentarios sobre ella. Y moría por probarla. La curiosidad mató al gato, así que... Había que hacerlo. Y ahora nos vamos a MAC. Que MAC lanzó una nueva colección para Navidad, como todos los años, como con packaging más especiales. Y en realidad el packaging es como así negrito, totalmente con destellitos de color. Ya la caja y el packaging es exactamente igual. Y el packaging es así, también como en esos mismos tonos. Y fueron como varias mini colecciones que se lanzaron. Y yo compré algunas cositas para empezar este blush. Que la verdad, horror, me ha encantado. Es demasiado lindo. Tiene un acabado muy muy natural. Como medio satinadito. Es realmente hermoso. No sé si lo van a poder apreciar. Pero es bello. A mí me ha matado. Lo estoy ocupando casi todos los días. El tono del rubar es el Maddest Blush. Y tiene un valor de $25,600 pesos. Y después fueron dos labiales, que son estos dos. Uno es en tonos rojos oscuros. Y el otro es como un rojo más prendido, más rojo. Y son estos dos. El de acá abajito es el Salón Rouge. Que es como un borgoña. Y el otro es como un naranjo, un rojo más tirado al naranjo. Y es un Sparks of Romance. Y es de acabado mate. La verdad, las cosas que los dos son bellos. Yo, ustedes ya conocen mi obsesión por los labiales. Y sobre todo los labiales de MAC. Así que me tenía que guiar con dos de la colección. Eran más, pero me aguanté. Y los labiales, como ustedes saben, tienen un valor de colección de $16,300 pesos. También fue una sombra, que son como pigmentos que los comprimen. Y los ponen en una sombrita así chiquitita. Y yo la que compré fue la Modern Majesty. Que hacen un tono morado muy lindo. Y cuando la saque se las puedo mostrar. Ahí está. ¿Qué es esta? Se ve, creo que se ve más oscuro en la cámara. Y ese es el swatch de la sombra. Es realmente lindo. Y lo encontré uno muy parecido de NARS. Que salió como en los nuevos diseños que lanzaron de las sombras chiquititas. Que yo no tengo ninguna. Pero sí, sirven como tanto húmedas como secas. Como delineadores, como en el párpado superior, en la parte de abajo. Y la verdad, todavía no caigo con la tentación de esas sombras de NARS. Y no lo sé por qué. El pigmento tiene un valor de los 18.500 pesos. Y por último es esta cajita. Que la cajita es preciosa. Aunque ni idea para qué la ocupar después. Algo se nos va a ocurrir. Pero es bella. Y tiene esta maravilla acá adentro. Que son puros pigmentos. En tonos tierra. Y este y este, los dos de los extremos, son mate. Lo he ocupado, deja un look súper natural. Me han encantado. Son fáciles de trabajar. Y si queremos darle más consistencia. Y como que quede más fuerte. Los ocupamos con estos líquidos como el de Inglot. Que son para trabajar pigmentos. Así que, súper bien porque son bellos. Y estos sí tienen un valor carito. Me salieron 33.000 pesos. Así que sí, son caros. Y por culpa de la Noe. Del canal que ustedes ya saben. Makeup by Noe. Me obligó. Me puso la pistola en el pecho. Y me dijo que sí o sí me tenía que comprar la paleta de Viva Glam. Yo fui la primera vez al Parque Arauco. Al stand de Falabella. Y no estaba esta paleta. Y de ahí fui al stand de afuera. Y pregunté por si acaso si estaba. Y si la tenía. Les quedaban como 5 en ese momento. Y es esta paleta. Que es como un packaging así. Como medio. Morado. Y trae todos los labiales de la colección. Que es el Viva Glam. 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y son colores demasiado lindos. Aunque en mi. A mi parecer son como más otoñales. Pero la verdad las cosas que siempre estas paletas vienen. 6 labiales. Y nos van a salir mucho más baratos. Pero sí tenemos que trabajarlos con pincel. Por lo que en mi opinión. La pigmentación baja con pincel. A trabajarlo directamente de la barra del labial. ¿Qué valor tenía la paleta? La verdad. No les voy a mentir. No me acuerdo. Y perdí la boleta. Pero creo que estaba alrededor de la estrellita y algo. Continúo entonces. Y se me acabó mi delineador favorito. De NARS. El otro día lo estaba ocupando y fue como. Ok. Se acabó. En un 100%. Traté de que bajar un poco la tinta. Y después poder utilizarlo. Pero no. Definitivamente lo ocupé completo. Así que estoy feliz. Porque terminé un producto. Y antes que se secara. Porque me ha pasado mucho. Y como lo adoro. Tuve que reponerlo. Y es este delineador de NARS. Que es en tono negro. Con una punta súper fina. Pero es demasiado fácil de trabajar. A mí la verdad. Las cosas que me simplificó. La vida para todos los delineados de gatitos. Varios. Que me gusta hacer. Y el delineador tiene un valor de. 19.500 pesos. No es barato. Es muy bueno. Y él me duró aproximadamente. Como un año y medio. Dos años. Ocupándolo. No sé. Tres veces por semana. Así que. Tenía que volver por él. Y el otro ya lo tengo guardado. Para hacerles como una revisión más amplia. En un próximo video. Y de pura zapa. Me fui a DBS. Porque de vez en cuando. Me doy unas vueltas por allá. Y además que ustedes me habían pedido. Como que empezara. A hacer como. Looks con maquillaje. De low cost. Que la verdad. Las cosas que a mí me cuesta mucho hacerlo. Porque. No principalmente. Porque me gusta comprarme maquillaje caro. Primero. Segundo. Toda mi vida he tenido la piel. Demasiado sensible. Mi piel es muy delgadita. Muy delgadita. O sea. Yo me toco. Y se me pone rojo. Y durante mucho tiempo. Cuando empecé. Con todo el tema del maquillaje. Sí compraba maquillaje de farmacia. Pero. Sobre todo las bases. Los polvos. Algunas sombras. Aparte de la pigmentación. La duración y todo. Me daban alergia. Me llenaban la cara de ronchas. Era una cuestión que. De verdad. Me gastaba al final. Más en el dermatólogo. Tratando de arreglar el problema. Que en el producto en sí. Y. ¿Qué hacía al principio? Obviamente yo estaba estudiando. No tenía la plata como. Como para estar comprando siempre. Cosas. De alta gama. Pero sí. Juntaba plata. Me compraba una base mucho más cara. Y con esa base. Ni un problema. Entonces. Ya fue tanto el problema que tuve con productos de farmacia. Que los dejé súper de lado. La única marca que me funciona así como súper bien es la de L'Oreal. Pero así todo. Me cuesta mucho encontrar mis tonos de productos acá en Chile. Porque yo soy una en ese 15. Una en ese 20. Y hay veces que no llegan productos para ese tipo de piel tan blanca. O con pigmentación rosada. Y siempre hay pigmentación amarilla. Entonces. A veces. No sé. O comprarme una base de 7 mil pesos. En la farmacia. Sabiendo que no me va a funcionar o que no va a ir muy bien con mi piel. Siento que es levantar la tapa del baño y tirar la plata. Entonces. En vez de tirar tres bases al baño. Prefiero comprarme una cara. Esa es la verdad. Las cosas. Y por eso. Tengo productos de alta gama. Y es porque soy extremadamente alérgica a todo. Pero bueno. Si estoy haciendo el intento. Trapo. Y me fui a dar una vuelta de veces. Y ya me llegó una colección nueva. Que la encontré muy linda. Una se llama Cookies and Cream. Y la otra se llama. Blow Me Up. Y me compré algunas cositas. De la colección Cookies and Cream. Me compré dos sombras. Esta es la primera. Que es un café. Oscurito. Realmente lindo. Y la segunda es otro café. Pero es un café más clarito. Y también. Tiene en sí un acabado. Satinado. No son mate. 100%. Ahí les voy a dejar el sweats. De las dos. Y el otro día las ocupe. Hice un look así. Muy sencillo. Andaba en la mañana. Para probarlas. Y me fue bastante bien. Y con un buen primer me duraron todo el día. Así que. Bien. Essence. Por lo general. En la práctica. No me ha dado alergia. Así que por eso me atrevo a comprarla. Y también. Es esta sombra. Que yo principalmente. Más que sombra. La ocupé como para. O iluminador. Directamente acá en el rastro. O. En la parte. En la parte interior del ojo. Como para dar un toque de luz. Y es esta. Es muy linda. Tiene como florcitas. Y esta es la sombra. Ven que es como súper satinada. Y habían en varios tonos. No. Habían como. Habían como tres tonos. De esta sombrita. Y cada sombra de estas me costó. Esta sombra me salió 2,290. Y las de cookies and cream son más baratas. Me salieron 1,990 cada una. Así que. Másate bien. Y también vi este. Paquetito. Pacallín. Que es con perlitas. Yo muero por las perlitas. Así como. No sé. Las encuertas femeninas. Me encantan. Me gustan muy monas. Trae una esponjita. Que se acaba de caer. Y son así. Y son. En realidad. Este es como un. Iluminador. Y ese es como el efecto que deja cuando se utiliza. Pero debo reconocerlo que sí. Es bien fuerte. Así como para ocuparlo en el día. No sé si lo haría. O lo haría en lugares muy estratégicos. Así. Muy, muy poquito. Y estas perlas tienen un valor de 2,990. Ya. Y por último. Es este lápiz. Que sí me gustó. Que este es de la colección. Blow Me Up. De la misma de la sombra rosadita. Que les mostré hace poco. Y trae. Dos puntas. Espérenme. Ahí sí. Una es como el. No leo. Una es como para ocupar el interior del parpado. Ya para darle luz a esa zona. Y la otra es como para darle. Luminosidad al arco de la ceja. La verdad lo ocupé el otro día. El arco de la ceja no me gustó mucho. Porque encuentro que queda así como muy lápiz. Pero sí para delinear la línea interior. Me encantó. ¿Cómo se ve? Se ve muy, muy lindo. Y este lápiz me salió 2,490 pesos. Así que súper bien. Y para que vayamos avanzando y terminando lo que es maquillaje. El otro día, hace poquito. Me invitaron a un evento de Ipsalorance del Costanera de París. Y era con desfile y todo. Y realmente muy lindo. Y yo quería conocer como los nuevos labiales y rubores que había lanzado la marca. Así que me fui para allá. La Jocelyn, que es un amor de persona. Ella 100% recomendada. Así que yo cada vez que quiero algo de la marca, me pego el pique y voy solamente donde está ella. Y siempre me da muchos regalitos. Bueno, y caí con uno de los rubores. Creo que son 6 en la colección. Y obviamente tenía que caer con un color fuerte. Y fue este. Que son los Kiss & Blush. Y este es como un... Fucsia, pero muy bonito. Es realmente bello. Yo me enamoré. Se difumina súper bien en las mejillas. Yo la difumino con una brocha de pelo sintético. Y queda precioso en las mejillas. Deja como un efecto súper natural. No queda así como la plasta de rubor. Y lo que no les puedo contar todavía es cuánto dura. Porque lo he ocupado muy, muy poquito. Y ella se pasó. Es que se muere el regalo que me tenía. Y es una paleta de Yves Saint Laurent. Que me lo regaló y yo fue como... Uy, de verdad estaba demasiado contenta. Porque no son baratas. La paleta no era de la colección. Pero en realidad ya yo feliz con esta paleta. Y es en estos tonos la que ella me regaló. Que al principio la vi y dije... Complejo. Pero por ejemplo el look que tengo hoy día lo hice solo con esta paleta. Y me encantó el resultado porque deja como un acabado súper medianamente natural. No se ven como las sombras así como... Que tengo este color. O el celeste que es súper difícil de trabajarlo. Al menos para mí. No tengo absolutamente nada que decir. Salí veros feliz como cabra chica del evento. Comí mucho. Muchos pastelitos. Porque estaban muy ricos. Y lo pasé súper bien. Así que yo salí... No sé si estás viendo el video. Pero mil gracias por la invitación. Para variar se me había olvidado darles el precio. Y este rubor slash labial tiene un valor de $25,990. Pero yo ese día estaba todo con el 10% de descuento. Porque no me di cuenta. Y partí y llegué al costanera. Y había mucha gente. Más de lo normal. Entonces yo decía... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro. Y después me cayó la teja. Y era el Black Friday. Entonces todo el costanera estaba como con descuentos. Y estaba llenísimo. Llenísimo, llenísimo. Fue horrible. Yo como que me estreso con mucha, mucha gente. Entonces como que entré y fue como... Ay... Catalina aguanta, aguanta, aguanta. Pero fue complicado. Pero lo bueno es que sí estaba toda la tienda con el 10% de descuento. Así que me salió un pelín más barato. Y ahora... Yéndonos totalmente fuera del contexto normal que yo les muestro. Pero sí me enamoré de estos tres productos. Que son cosas bien diferentes. Primero que todo les quiero mostrar este tarrito. Que es de Wethart. Que es una tienda que en realidad se especializa como en té. Y este es un chocolate blanco. Y me salió alrededor de los 7000 pesos. Que no es barato, pero... Ustedes se mueren. Es exquisito. No alcanza a... No sé. A clonar al mocha blanco de Starbucks. Pero sí es exactamente el mismo sabor que ponte tú el chocolate blanco que venden en el Dunkin' Donuts. Es el mismo. Y yo eso sí. No lo tomo con leche. Lo tomo con leche de almendras. Y... Sagarina. Y queda así, pero... Y me tomo un vaso a la mañana y es como... Ya. Estoy lista para partir. Y a medio día me como una colación. Porque es demasiado rico. Así que a las niñas que les guste el chocolate blanco... Se los recomiendo. Pídanlo por último para Navidad. Pero es que... Todos los días me estoy tomando uno. Y a veces la chancha también me lo estoy tomando en la noche. Y por las dudas, la otra día dije ya. Es exquisito, pero... ¿Cuántas calorías tiene esta cosa? Y lo estuve investigando. Y tampoco es tanto. Son 90 calorías. Y tú le tienes que echar 3 cucharadas de esto. Y yo no le echo las 3. Le echo un poco menos. Porque si no queda así como muy... Queda bastante hostigante. Pero por porción, más o menos son 90 calorías. Así que... Súper bien encuentro. Porque a mí me sirve como de desayuno con leche de almendra. Me deja como... Guatita. Muy llena. Y para continuar. Yo soy amante de los olores. De las velas. De los inciensos. De los aceites que se queman. La verdad, las cosas que me encantan. Siempre me han encantado. Y el otro día con mi hermana fuimos al Costanera. A cambiar unas cosas a H&M. Y pasamos a esta tienda que se llama Jardín de las Hadas. Que está en el segundo piso. Cerca, al lado de Lush. Bueno, las que se ubican... Cachan lo que les estoy hablando. Y me compré este incienso. Y nosotras íbamos por un aromatizador para el auto. Y no estaba. Estaba agotado. Pero sí salimos con él. Yo salí con este incienso. Y este es de Cherry. Y les juro que es... Acuático. Es... Es exquisito. Yo estoy llegando todos los días. Todos los días. Generalmente llego a trabajar un rato en el escritorio. Prendo mi incienso allá atrás. Y quedo así como... Relajo total. Les juro que... Me encanta. Y si no me equivoco... Este producto ronda el precio de los 5.000 pesos. Ya. Y viene en un tubito así. Tú giras la tapa de arriba y... Es muy rico. Porque no tiene el olor como a incienso. Incienso el típico olor que tú cuando prendes. Y a veces te es agradable. Y vienen... Vienen como 20 varitas. Pero es... Guau. Exquisito. Insisto. Y termino con esto. Que realmente hace mucho tiempo quería uno. No habían llegado acá. No había encontrado. Había buscado por cielo, mar y tierra. Inclusive traerlo de afuera. Pero me salía carísimo. No sé. No iba a pagar 10.000 pesos. 15.000 pesos por un frasco. Realmente no. Así que el otro día... Una niña que tengo en Facebook. Publicó una foto. De este jarrito. Que es como... Los típicos jarritos como de Mason. Mason Jar. ¿Qué se llaman? Tiene escrito aquí cualquier tontera. Da lo mismo. Tiene una tapa. Y si no lo ocupas así, sin la tapa. La verdad las cosas que yo lo vi en la foto. Me enamoré. Y hoy día me tocó ir al parque de la boca. Hacer otra cuestión. Muy muy rápido. Y yo volaba por la pasilla. Y era como... Porque me tocó ir a Ripley a cambiar un producto a NARS. Y dije, me tiene que dar el tiempo para alcanzar a casa de ideas y comprar mi jarrito. Me fui corriendo. Les traté de explicar a la niña lo que yo quería. No me entendían nunca. Porque yo les decía, era como un vaso chopero. Pero con tapa. Que tiene así. No. No hubo caso. Yo al final tuve que buscar las fotos. Se las mostré. Y por si acaso, está en la sección de niños. Porque yo la estaba buscando como en la sección de cocina. Y ahí está la sección de niños. Y tiene un precio de... 1.490 pesos. Así que yo fui como... Todo el stock que había en la tienda fue como... Me voy. Me fui llena de jarros. Porque la verdad las cosas que... Anda. Me encuentro que es demasiado lindo. Que no sea el regalo principal como de Navidad. Pero sí, pote tú. Sean mucha gente, amigas mías que les va a gustar. Así que... Oye, yo me enamoré. Porque creo que cuando se empiece a saber que están en Casitea, se van a votar así. Lo amo. Es tan bello. Y ahí en color rojo, celestito y amarillo, creo. No, y verde. Yo quería un amarillo, pero no había. Quería un rosado, no había. Bueno, pues ya lo encontramos. Así que estoy feliz. Yo creo que de todo lo que les mostré, lo que me hizo más feliz fue esto y mi chocolate blanco. Que es demasiado rico. Me encantan los dos. ¡Ay! Así que si les gusta que les muestre cosas así como fuera de maquillaje, díganmelo. Déjenmelo en comentarios. Yo empiezo a incluir todas las cabezas de pescado que yo siempre ando probando en el super test raro. Cuestiones de hierbas raras. No sé, cosas de olores. Díganmelo y yo feliz lo incluyo o hacemos un video totalmente aparte. Y lo que sí les debo, que voy a tratar de grabar lo antes posible, es un haul de ropa. Que me he estado comprando como para primavera, verano. Así que sí o sí, denme unos días más, va a estar en el canal. Espero que les haya gustado el video. Les dejo un beso, como siempre, muy, 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 muy grande. Y son un 7. De verdad que les he tomado demasiado, demasiado cariño. Les agradezco un montón por sus lindos comentarios que me dejan porque son realmente preciosos. Yo los veo y les juro que me emociono. Es como, no sé, es heavy. No pensé nunca que me iba a pasar, pero me pasa. Y siempre se los ando mostrando a mi marido. Y él se mata la risa porque... Yo la mitad del día los brazos casi me escapo. Así que de verdad se los agradezco demasiado. Me hacen inmensamente feliz. Les dejo otro beso y nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense. Chao, cuídense.